Te pisa la cabeza para poder subir Si sigue como va se queda solo Si tu cabeza es débil te puede mentir Un pedazo de alquitrán te lo pinta de oro No le importa construir Solo trata de subir un poco más No le importa tu lugar Solo va a destruir lo que quieres más Vaya nomás Atrás del Señor A buscar la zanahoria como burros van Vaya nomás Atrás del Señor A buscar la zanahoria como burros Figura con gran pinta en radio y televisión Y dice la verdad como un gran señor No le importará lo que te hace feliz Solo mejorará su porvenir No le importa construir Solo trata de subir un poco más No le importa tu lugar Solo va a destruir lo que quieres más Vaya nomás Vaya nomás Vaya nomás Mira nomás Vaya nomás Vaya nomás Vaya nomás Vaya nomás Vaya nomás, atrás del señor A buscar la zanahoria como burro de espalda Vaya nomás, atrás del señor A buscar la zanahoria como burro de espalda Esta noche no hay miedo Esta noche vengo hecho un fuego Una de esas noches que puedo volar Puedo juntar el cielo con este suelo Soy una calle oscura Una penumbra, una luz que te alumbra Un pagano ritual Puedo juntar al mundo Darle cuerda al mundo En el humo no marco las horas el reloj Cae el agua como bombas en una invasión En el interior ya estaba lloviendo Hace rato que está lloviendo Hoy no espero la verdad Ya no importa Ya no importa Ya no importa Al empleado que es patrón Si es botella o es cartón Voy sarpado la verdad Estoy hecho bomba nuclear Voy juntando partes mías Voy juntando partes mías Estallando cada esquina Esta noche no hay miedo Esta noche vengo hecho un fuego Una de esas noches que puedo volar Puedo juntar el cielo con este suelo Esta noche no hay miedo Esta noche vengo hecho un fuego Una de esas noches que puedo volar Puedo juntar el cielo con este suelo Soy una calle oscura Una penumbra Una luz que te alumbra Un pagano ritual Puedo mutar al mundo Darle cuerda al mundo En el humo no marco las horas el reloj Cae el agua como bombas en una invasión En el interior ya estaba lloviendo Hace rato que está lloviendo Esta noche no hay miedo Esta noche vengo hecho un fuego Una de esas noches que puedo volar Puedo juntar el cielo con este suelo Hecho un fuego Vengo hecho un fuego Una de esas noches Esta noche Puedo llorar Puedo llorar Hecho un fuego Vengo hecho un fuego Vengo hecho un fuego Una de esas noches Esta noche En el humo no marco las horas el reloj Quien se ocupa de mi corazón Cuando se escapa pa' gritarle al viento Ayer lo vieron frente a un paredón Pinto un graffiti de niños y cerdos Salió a la calle y quería pelear Y a tanta rabia la hizo canción En un espejo le dio a sober en su ser Al mismo diablo que quiere extinguir Quien se ocupa de mi corazón Si se destruye a cada momento En un costado escondió el amor Que lo revive pa' seguir saliendo La misma calle al mismo lugar Pero esta vez sobre la nube vi un rayo de sol Ahí para un rato se puso a pensar Hay mucha mierda pero hay más amor ¿Quién se ocupa de mi corazón? Si se destruye a cada momento ¿Quién se ocupa de mi corazón? ¿Quién se ocupa de mi corazón? Estas finojas como un árbol muerto ¿Quién se ocupa? ¿Quién se ocupa de mi corazón? ¿Quién se ocupa de mi corazón? ¿Quién se ocupa de mi corazón? Moerto de sed, muerto sin sol Con las raíces sobre el cemento Bien contra el suelo ahora se puede ver Crecer, un nuevo brote el verde está ahí Sigue peleando pa' poder llegar Pa' ver el sol una vez más ¿Quién se ocupa de mi corazón? Si se destruye a cada momento ¿Quién se ocupa de mi corazón? ¿Quién se ocupa de mi corazón? Está sin hojas como un árbol muerto ¿Quién se ocupa? ¿Quién se ocupa de mi corazón? ¿Quién se ocupa de mi corazón? Si se destruye a cada momento ¿Quién se ocupa de mi corazón? ¿Quién se ocupa de mi corazón? Está sin hojas como un árbol muerto ¿Quién se ocupa? ¿Quién se ocupa de mi corazón? Está sin hojas como un árbol muerto ¿Quién se ocupa de mi corazón? Se destruye a cada momento ¿Quién se ocupa de mi corazón? Está sin hojas como un árbol muerto Se destruye a cada momento Está sin hojas como un árbol muerto Se destruye a cada momento Nadie sabe para dónde va Ni cuando vuelve A nadie importa A dónde va a parar Se veía muy mal Lo persiguió el dolor Se dejó alcanzar Andaba solo en el callejón Era un fantasma en ese lugar Dicen canto flor Dicen no vuelve más No lo vieron hoy No lo vieron hoy No lo vieron hoy Nunca hubo suerte o no supo buscar Bandar derecho Nunca en su vida Nunca en su vida Pudo acertar Todo le sale mal Y perdió la razón Se dejó alcanzar Andaba solo en el callejón Era un fantasma en ese lugar Dicen canto flor Dicen no vuelve más No lo vieron hoy 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 No miraba el sol, ya no escuchaba el mar, lo tragó la ciudad En el resto de un tinto se va a olvidar No miraba el sol, ya no escuchaba el mar, lo tragó la ciudad En el resto de un tinto se va olvidando No lo vieron hoy 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 Sigo esperando ese viento a favor que no llega y está soñando despegar Cuando el viento lo encuentra, lo arrastra, ese cuento no siempre tiene buen final Sigue esperando volar, renacer de sus propias cenizas Va a volver otra vez a empezar No aprendió que esperar, no le alcanza en la panza Le gruñe el vacío y el nudo vuelve a apretar Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Toco fondo su olvido que vino a buscar A punto de morder su lengua y no siente Sus dientes no paran de trincar Tanto tiempo perdido esperando ese viento a favor que no llega y está soñando despegar Cuando el viento lo encuentra, lo arrastra, ese cuento no siempre tiene buen final Sigue esperando volar, renacer de sus propias cenizas Va a volver otra vez a empezar No aprendió que esperar, no le alcanza en la panza Le gruñe el vacío y el nudo vuelve a apretar Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Toco fondo su olvido que vino a buscar A punto de morder su lengua y no siente Sus dientes no paran de trincar Renacer de sus propias cenizas No le alcanza en la panza Va a volver otra vez ese infierno No aprendió que esperar, no le alcanza en la panza Le gruñe el vacío y el nudo vuelve a apretar Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Toco fondo su olvido que vino a buscar A punto de morder su lengua y no siente Sus dientes no paran de trincar Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Toco fondo su olvido que vino a buscar A punto de morder su lengua y no siente Sus dientes no paran de trincar Se vuelve a perder otra vez ese infierno Toco fondo su olvido que vino a buscar Mientras se vuelve a perder otra vez ese infierno Toco fondo su nombre Con un entendu